Siguen encontrando bolsas de cuerpos cortados Y decapitados irreconocibles Por todo el estado con la misma firma En unas cartulinas para que lo sepan Yo soy Manuel Torres, alias El Ondeado Mi plebada viene al tiro con solo una meta Cuidar bien al mayo, limpiar el terreno De todos los lacras lo tienen bien claro Cuento con suicidas que les vale madre Vuelan las cabezas, andan bien hundiados Cuando me marcan al radio a la extensión del diablo Salgo en caliente con todos mis plebes Todos encierrados, trozando enemigos El plan ya está hecho, preparen los cuernos Y las caravanas de carros blindados Aterrizan talibanes con pasamontañas Cuernos y bazookas como mercenarios Para echar chingazos, detonan granadas La lluvia de balas, sombrezcan al suelo Se escuchan los llantos de hombres torturados Y después la retirada, dejando un mensaje Pa' todos los contras que vencen el rollo Y anden con cuidado, vienen al catorce También a los antrax pro endemoniado Que dan resultado para hacer pedazos Sin olvidarnos del once, tampoco del veinte Forman un equipo de alta calidad Pa' cuidar al jefe con su propia vida Le cuidan la espalda sin tener errores Apoyan, refuerzan al mentado mayo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!